Algo descubrí y lo quiero compartir Voy a preguntar, ¿me quieres acompañar? Algo especial te voy a contar Hacia el mundo voy, hacia el mundo voy Gua, 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 yo quiero viajar Gua, 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 por el mundo voy Si quieres venir, nos vamos a divertir Es la Torre Eiffel y ella está en París Voy a viajar, voy a viajar, voy a viajar Gua, 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 yo quiero viajar Gua, 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 yo quiero viajar Por el mundo voy, por el mundo voy Gua, 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 yo quiero viajar Gua, 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 yo quiero viajar Gua, 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 yo quiero viajar Gua, 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 por el mundo voy